Sigue creciendo el número de docentes que todavía no han cobrado. Solamente la ciudad de La Plata supera los 600 casos. A nivel provincial ya se habla de miles. Llegamos a tener 600 casos de no cobro. Cada día se suman más y más compañeros que tienen afectado su salario. Solo en La Plata estamos llegando a 600 no cobros. Novedad en ninguna. El viernes tenemos solo dos casos que cobraron. Una semana de negociaciones, una semana de presentarles las listas con los detalles, con desde cuándo tomaron las horas, cuánto es lo adeudado. No sirvió absolutamente, no lo tomaron, no cumplieron con la palabra. ¿Quiénes no cumplieron? El director de Recursos Humanos, Ignacio Sanguinetti, y su secretario, Octavio Brusetti. En persona, en persona se comprometieron a que el viernes pasado los sueldos estarían depositados. Y en persona, ese mismo día nos dijeron que los sueldos iban a ser cobrados en mayo. La falta de la palabra, la falta de la desidia, la falta de compromiso quedó demostrado. Ahora solo queda lo que estamos haciendo, la movilización, la organización y la lucha. Porque este gobierno no dialoga. ¿A nivel provincial se conocen de más casos? Por supuesto. Acá, en este momento, tenemos varias seccionales que están haciendo el mismo reclamo. Tenemos seccional de Lanús, de Ensenada, de Tigre. Tenemos compañeros de Florencio Varela. Tenemos compañeros de toda la provincia. No tengo el número exacto, pero estamos hablando de una cantidad importantísima de compañeros que en toda la provincia no cobraron. Y quiero dejar señalado que mienten todo el tiempo. Dicen que van a resolver las cuestiones y este gobierno miente. Y doy fe, porque nos mintieron a nosotros. Mintieron a los sindicatos. Mintieron a las representaciones gremiales. ¿Cuál es la explicación que les dan? Mirá, ahora, el viernes, nos dijeron que habían trabajado con un listado. Pero era un listado que ellos tenían, no con lo que nosotros les habíamos presentado. Y dijeron, en nuestra cara, dijeron que no se habían comprometido a cobrar el viernes, a alargar el alcance del viernes. Que había sido que estábamos trabajando en conjunto. Que no se habían comprometido. Y le dijimos, en esa misma mesa, nos están mintiendo. Le dijimos, Octavio, nos estás mintiendo.